¿La iluminación estamos bien, no? Ahí ya estamos cayendo. No. No te veo en pantalla. Le voy pasando el link, aquí se van sumando. ¿No se le ve? No, veo la parte de... ¿Se le doble? ¿Se le doble? Sí, como Andrea Ponce, Andrea Ponce 1. Digo, ¿cómo te veo? ¿Esta cámara se nota un poquito borrosa? No, se ve borrosa. ¿Puede ser porque se me cayó el teléfono? ¿Y por qué no sale la otra cámara de la otra que es donde te veo? ¿Cuándo hablo? Esperá, ahí, ¿se me ve cuando hablo? Sí, sí. A ver, a ver, espera, espera que llega un poquito más tarde. Espérame. Si no voy a tener que salir siempre con esa y el celular la saco. Porque si no hace mucho eco. Probamos. Probamos. A ver. Si la imagen se ve bien. Genial. La imagen se ve genial. Se escucha y se ve bien. Sí, totalmente. Sí, está maravilloso. Me quedo con esta. Chau celular. ¿Listo? Tengo mano por las dudas, pero arrancamos con esto, que se ve re bien. Bienvenido. Totalmente. Bueno. Ahora sí. A ver, a ver, se están sumando, se están sumando. A ver. Sí. Esperamos un ratito, André, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos ya? Hola, dice Noe. Espera, ya estamos. ¿Qué hacemos? Arrancamos ya, esperamos tres minutos. Esperamos unos minutitos, que se vayan sumando. Espera que les voy a mandar. Que venga la gente al baile. Ya colectamos todo, se ve perfecto. A ver, a ver, a ver. A ver qué tengo. Ahí te van sumando. No. Bien, Romy, saco, sol mesonero. Muy bien, Andrea, Díaz, Sofí González. Hola, chicas, hola, Sofí. Qué lindo. Se van sumando. Se van sumando, se van sumando. Muy bien. Al clásico de juez por medio. Mientras que se van sumando, yo sigo preparando cositas por acá, cositas más para acá. No soy yerazade, miren cómo estoy, miren cómo estoy, no me maquillé los ojos, porque si no sería una musulmana. Esto es un regalito, una que me ama mucho, Mary Kay, para que disfrute lo que ama, aún como mi hijo. Bien, Cindy Mendoza, Guadalajara. Tengo una experta en bases, está, qué nervios. Tengo una experta en bases del otro lado. Bien, menos mal que no me toca hablar de bases hoy. Fantástico. Bien, bueno, les vamos a contar, les vamos a contar que ya tenemos la carita limpia, nos limpiamos con el set 3D, o con el set Repair, o el Botanical, si son pieles jóvenes. Y hoy vamos a hacer este especial de labios, todo lo que nos tendrás ahí, qué bueno, qué bueno. A ver, André, contanos, contanos que ya están las chicas ahí preguntando, a ver. Estamos todas y ansiosas, y no podemos, cuando hablan de maquillaje, no podemos esperar un minuto más. La que llegó tarde, el que sembró, me dicen, viste entre ellas, se van codeando, o diciendo, no, no, era las seis, tenemos que empezar, porque ya desde menos, no sé cuánto, estamos pidiendo el link para ingresar, así que ya estamos listas, recontralistas. Así como decía Cori, listas la carita, listas la limpieza, listo el primer paso, pero no tan listo. ¿Por qué? Porque de qué nos estamos olvidando hoy, porque no se ve de sonreír, sí, puede ser, muchos sonríen con los ojos, pero nos estamos olvidando de los labios, y vos viste ese vapor que vamos emanando constantemente, entre el barbijo y la boca, ¿por qué? Porque es una cosa normal, respiramos, vivimos, somos, ¿y qué somos nosotras? Mujeres coquetas. ¿Y de qué nos estamos olvidando? De maquillarnos los labios, porque decimos, ¿para qué? Si tengo que usar barbijo, de nuevo te lo pones, no te pones nada en los labios si estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque los labios son formas de piel, como todo nuestro cuerpo, y al cuidarnos la piel, no nos cuidamos solo la carita, nos olvidamos también de qué, del cuello, y qué dejamos para los últimos labios, porque simplemente nos lo maquillamos. Hoy vamos a aprender a cuidarnos los labios completamente, pero no solo a cuidarnos, sino a destacar todo esto que hoy está oculto, pero para comerte lo tenés que sacar, para algo te tenés que sacar el barbijo dentro de casa, también es por eso que, así como te limpiaste la carita, yo acá tengo esta cajita, mirá lo que es esta cajita, una súper miniatura, chiquitita, 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 que es un exfoliante de labios. ¿Por qué? Porque el labio se va regenerando, y todos los días tenemos piel nueva, pero además de tener piel nueva todos los días, tenemos todos los días células muertas. ¡Ay, Dios mío, suena horrible! Tengo células muertas en mi boca. ¡Sí, señora, tiene células muertas, sépalo! Y se la fue una acá y quedan todas muertas, y se bloqueaba. Todas en el barbijo, todas en la trompa. Ojo porque hoy hay presente muchas que tienen esto voluptuoso porque Dios le ha regalado algo para resaltar. Y hay otras que dicen, pero yo tengo la boca muy chiquitita. Mi abuelo decía pulito de pollo. ¿Vos tenés un poquito de pulito de pollo muy chiquitito? No se sabe, no se sabe cómo tenés, pero hoy te voy a enseñar a resaltar para que tengas los labios perfectos. ¿Cómo son los labios perfectos, chiquititos? ¿Cómo son los labios perfectos para vos? Grandes, pernosos, churrascosos. Los labios perfectos para cada una pueden ser de mil maneras, entonces hay mil maneras para hoy. Demostrarles que los labios perfectos los podés tener vos y solo vos tenés la autoridad de cuidarlos. ¿Cómo vamos a arrancar? Exfoliando los labios. Mirá lo que voy a hacer. Voy a aplicar. Esto, nada. Donde tengo el nudillo, miren la cantidad que estoy poniendo. Ya me dice que estoy loca. Y sí. Capaz que ya me conoce. Puede ser. Es así. No es normal. Pero no te pasa a vos que te dicen, tenés células muertas. Tenés células muertas y te da como una impresión. Bueno, estamos llenas de células muertas. Hay que sacárselas. Es tan importante limpiarse la cara. Hoy me saco todo. Me levanto. No me cepillo los dientes. ¿Por qué? Porque tengo todas células muertas. Células muertas en todo tipo y color. Y en donde a vos se te ocurra. Y no es locura mía, ¿eh? Más allá de que yo tenga todos los pájaros guiñaditos. Porque ya no son patos. Son pájaros los míos. Son pajarracos inmensos. Mirá lo que me puse. La nada. La nada. Y eso que yo me pongo un broche y te canto a dúo. Dos voces completos. Mirá lo que me pongo. Nada. Y me voy a ir exfoliando. Mientras que yo me voy exfoliando. ¿Qué le podemos contar, Cori? Totalmente. Esta es una dicha para tus labios. Al instante con carité. Lleva tus labios al paraíso, André. Con un tratamiento de spa que vas a poder disfrutar. Así como lo está haciendo ella. ¿Sí? En cualquier momento. Estos productos formulados con manteca de carité. Y el fresco sabor de té blanco y cítrico. ¿Te lo querés comer o no, André? Que estás ahí con ese sabor. Y los lápidos. Yo tomo. Brinda hidratación a los labios resecos. Y agrietados en dos pasos sencillos. Ahí André está con el primer paso. Y que este es el que va a estar exfoliando los labios. Los va a dejar suaves y pulidos a la perfección. Ustedes saben la historia de la manteca de carité, ¿no? Mientras ahí te lo seguís pasando, yo les cuento a las chicas. Durante siglos se ha usado para proteger, enriquecer y suavizar la piel. ¿Sí? La manteca de carité. Para proteger, enriquecer y suavizar la piel. Y es conocida por contener omega-3. Al omega-3 se le conoce por ayudar a mantener la barrera de humectación natural de la piel. Y cuando la barrera de la piel está protegida, hay menos probabilidades de que se escape esta valiosa humectación. Un ingrediente perfecto para tu experiencia diaria de spa, que es la manteca de carité, que envuelve tus labios en un deleite de hidratación cremosa. Muy bien. Ahí ya te lo exfoliaste, te lo estás retirando. Y vamos a pasar al segundo paso, que va a hidratar profundamente esos labios hermosos que tenés, André. Y los va a dejar sintiéndose nutridos. Excelente. Ven que se puede usar así solamente como lo usa André, o arriba lo puedo acompañar con un labial. Y esta es la clase especial de labios. Así que André, ya estoy tomando nota de todo lo que nos vas a enseñar. Muy bien. Ya me vieron que revolví el barbijo. Al tener tanto, tanto el barbijo, ¿qué nos pasa con ese vapor que les contaba? Además de todo lo que les dije de las células muertas para que se asusten y se saquen la piel. Pero no se la arranquen porque se van a estar lastimando los labios. Es como cualquier castarita que te saques, de cualquier parte del cuerpo donde tenemos piel, te sacas y te arrancas el pedazo. Entonces, yo tengo esa manía, confieso, siempre me estoy sacando la pelicina porque es una cosa que me encanta, no sé por qué. Bueno, sí, ahí lo dijo Yami, está totalmente loca. Exactamente, esa es la explicación a todos estos traumas. ¿Se acuerdan que en este mes tuvimos una clase anterior en donde estuvimos charlando de todo el cuidado de la piel? El cuidado de la piel lo hacemos todos los días. Por eso, este tratamiento es de todos los días. Si sacamos células muertas todos los días, todos los días vamos a tener la piel viva, reluciente. ¿Viste que decía? Es. Ay, ¿por qué estoy tan radiante? Porque, me mirá, yo dije, hoy veo a estas chicas a la distancia y es un día re especial. Hoy todas tienen labios perfectos. Y la perfección te pone radiante, te pone radiante. Es una cosa, ¿por qué estoy radiante? Porque es así, porque estoy disfrutando lo que estoy haciendo y no hay nada mejor que disfrutar de lo que uno trabaja y no trabajar para bien. Ay, Dios mío. ¿Andre Díaz es invitada de quién? Bien. Andrea Mitocalla, escribime cómo tiene los labios, si es de los churrascosos como los míos, o de los chiquititos así, te cuento y no te cuento, o de los como decían, me huele un pulvito de pollo. Contame cómo tienen, vayan contando, porque en uno de los grupos dice que hay una que tiene los labios grandes y se los quiere maquillar. ¿Por qué? Porque la que se pone rojo cuando es media trompuda, viste que dicen, trompuda como tu madre, bueno, a mi nena le dicen igual, se pinto de rojo, ¿qué va a pasar? No, no, llega como de la esquina, viene doblando, doblando, doblando la boca y después llega la persona. Hola, ¿qué tal? No, no. No se asusten porque vamos a tener esos colores. No, mirá los colores que traje, hoy no te voy a explicar. Te voy a ir mostrando porque estoy desesperada con tanto color. Mirá lo que es mi cartucherita, con todos estos colores. No, no, mirá lo que tengo acá. Todos los colores oscuros, recontra oscuros. Esos son los mates. Viste que en la clase pasada estuvimos viendo brillos y yo después el rojo, porque me recombinaban, no sé, dije, ah, no, hoy me combino. En general, ¿cómo combinamos los colores de labiales? Con la ropa. Pero también tenés que recordar que vos te maquillás completo y te pones rubor. ¿Qué color de rubor te pones? Entonces, atenti, porque ese dato también lo tenés que tener presente a la hora de elegir el labial. Vos te pones un rubor rosito y te pintás de un violetón y no, no, parece que te peleaste con un payaso y te dio un enfrentazo en la cara diciendo todos los colores juntos. Todo eso vamos a tener que tener cuidado. Ay, mirá, Rosa. Ah, en mitad de Romina. Se está llevando todos los premios. Dice que se quiere ganar un despejo súper gigante, igual al mío. Bueno, ya le dijimos cómo ganárselo. Que cuente cuando se lo gane y mande una foto, por favor. Tocaya, vos también estás chiflada como yo y no es el mal del nombre. Es así. Dice que nuestro nombre significa mujer valiente. Ah, mirá vos, Andrea, significa mujer valiente. Ojo, porque en algunos países vos decís, Andrea, y si piensan que es un varón. En Italia te miran raro, como dicen lo cerrado, pero se puso trompo y se puso todo. No, no, no. Es mujer valiente y en algunos casos es un hombre masculino. Pero no quiere decir que lo seamos. Somos valientes y no masculinas. Por eso es que hoy vamos a sacar células muertas, hoy vamos a tener nombre, vamos a tener sobre todo nombre, que no es la mulatona como dice Mariel por ahí, con los globos rojos y gruesos, sino que hoy tenemos todas labios perfectos. Y por eso es que vamos a tomar esa valentía de lo que significa mi nombre y el de mis tocallas de por ahí, para ser las mujeres valientes y animarnos a tener los labios más gruesos, más finos, más coloridos. Nos animamos a tener los labios perfectos. Toda la publicidad te dice, agarrame esa que es para la tele, por Dios te lo pido, ya estamos pasándola por ahí. ¿Te acordás que hicimos la clase pasada? Utilizamos este gutero mágico, este mágico, y nos pusimos por todos lados. ¿Se acuerdan que nos pusimos por acá, por acá, que nos maquillamos como si fuese sombra con la B invertida al revés? ¿Se acuerdan que nos pusimos en el lagrimal y nos iluminamos más? Y estábamos cantando Iluminada y Eterna y todo eso. ¿Se acuerdan que nos pusimos por este lado, el súper gotero, hoy va para todos lados. Yo me voy a poner la frente, aunque no va, pero también le vamos a poner brillo, color y sabor. ¿Sabés qué? Vamos a poner mucho en este huequito y vamos a poner, no vamos a pintar los bigotes hoy. No tenemos, pero no importa, lo vamos a pintar igual. ¿De dónde me puse? La cantidad exagerada, loca. Pero sí, así nos vamos a poner mucho hoy de brillo. ¿Por qué me estoy poniendo todo esto? Porque ¿se acuerdan que estuvimos viendo cirugía? Cirugiate con el negro de AdPlay. Me imagino que ya lo tenés, porque a partir de este momento, toda cirugía. Yo me había hecho un triángulo por acá, me había hecho otro triángulo por acá. Me había achicado el naso de una manera sobrenatural y me había recontraparado la nariz porque me hacía la delicada. Hacía así como, hacía la delicada. Es la hora del té, sí, es la hora del té y estoy disfrutando acá con todas las chicas de Mary Kay. De tener una nariz paradita así y hoy tengo labios gruesos. Mírame, me achiqué de acá, ¿te acordás que me puse de acá? Y si tenía la cabeza así, la cabeza así, y estaba más chupadita, si estaba más cara de galleta. Todo eso, sacame una foto ahora para que mirá lo que es esto. Ajá, mirá, no te podés perder el meme de Mariel. Cuando se corta el wifi y Andrea queda con toda la cara rayada, así. ¿Te acordás que yo utilicé una escencila? Mágica. Este blender de maquillaje con golpecitos, vamos a ir esfumando todo esto que dijimos que es nuestra cirugía. Habíamos trabajado, la clase anterior, sobre un contorno e iluminación maravilloso. El contorno no es solo para el rostro como estuvimos viendo, de lo que es tratamiento de rostro. También es para los labios. Entonces hoy vamos a aprender a hacernos esa cirugía. Bueno, ahora ya tenemos pómulo, ahora ya no tenemos más papadas, ahora se nos achicó la carita, ahora nos recontrailuminamos. Todo eso, todo eso va a continuar con los labios. Con pequeños golpecitos, después me voy a terminar, después que el producto ya se pigmentó, me voy a terminar el maquillaje que habíamos hecho de iluminación. Y ahora llegamos a los labios. Te cuento que yo tengo la sensación primero del exfoliar que me creció la trompa. Una cosa así, yo tengo trompa maravillosa. Por otro lado, al humetarla es como que revivimos, porque te cuento que el barbijo constante, ese barbijo constante, llega un momento que te reseca tanto, viste que te queda todo loco, todo loco. La tenés que sacar, ¿y qué haces? Viste que muchos, no sé por qué, esto no tiene nada que ver, pero te lo voy a decir. Viste que los que se sacan el barbijo van y se lavan los dientes? Yo creo que no se bancan. ¿Por qué? Porque ese vapor, no es del aliento solamente, células muertas. Células muertas. No podés creer que, vamos a enchufar esto por acá, mientras que esto se sigue pigmentando, porque lo voy a dejar un ratito así. Cada uno de los productos los vamos dejando, ¿para qué? Para que vayan tomando el color de tu piel en tu piel. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se absorbe, y después lo vamos con golpecitos a ir marcando. Mirá, ¿no me ves que tengo más brillo ahora y más trompa de arriba? Puede ser, ¿te acordás clases pasadas que estuvimos diciendo que todo lo blanco agranda? Mirá como me puse acá. Mirá como me puse acá. Ahora me quedaron los bigotes brillosos, me quedaron, claro, pero la nariz respingadita y toda una cirugía maravillosa, la iluminación que me mandé por acá y por acá, y le fuimos agregando hasta la sien. Todo, 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 hasta el cabello, tonto que se pierde en el pelo. Todo se pierde para allá para que no te quede esa mascaretti, ¿te acordás? Todo eso que estuvimos viendo jueves tras jueves. Ahora que tengo los bigotitos bien, bien blancos, la nariz respingadita y todo, si me hago un cosito así, soy un panda. ¿Qué puedo ser? Soy un gatillo. Muy bien, ya que esto se ha pigmentado en mis labios, ¿qué me voy a poner ahora? Todas tenemos distinto color de labios, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar base. Las que tienen el color de labios más oscuro, ¿qué les recomendamos? Que se ponga corrector. Pará, porque vos sabés que me están golpeando la puerta, mirá quién es. Quiere que le maquille los labios a todas costas. Pará, ¿qué le hagan? Por favor, André, cómo nos estamos divirtiendo en esta clase, viéndote y bueno, y mientras traemos color y alegría a nuestra casa. Ah, vino el pichillo. ¿Quién quiere comer un cabello? Le encanta la manteca de careté. Es tremenda, es tremenda. Bueno, lo sé. Ya bueno. Muy bien. Viste que yo me apliqué el gotero, ¿no es cierto? Tenemos dos cosas maravillosas. Y de qué color, del color que vos quieras. Porque tenemos un color más dorado y un color más rosa. Todo glamoroso. Mirá, yo ahora te voy a mostrar estos dos, porque podés utilizar cualquiera de los dos. Yo, porque soy el retoque, olvidate, tengo esto que me va a durar como 10 años más. Así que lo voy a seguir usando y en el verano te cuento que lo mezclo con la crema, con la reafirmante. Ah, no sabés, me pongo en las piernas, le pongo un poquito, un poquito y un brillo y allá van mis piernas. Pero, ¿sabés qué? Barraero, un poroto. Nada más que, bueno, con un metro menos y mucho más jamón. Acá hay carne argentina, ¿no? Esas piernas en las pizadas. Pero brillo, brillo ahí. Esto lo remezclás y te pones acá también. Bueno, no le importa todo eso. Eso lo vamos a charlar en verano porque tenemos de todo para seguir hablando. Pero si vos no tenés ese, ¿qué hacés? ¿No te pones nada? No, mi hijita, acá te tenés que poner todo. ¿Qué usás? La sombra líquida. Que es igual, diría Dorito, es idéntico, pero mirá. Te pones tiqui y tiqui y es lo mismo. Y si sos de las más morochitas, si te gusta lo dorado, ¿qué color usás de la sombra líquida? El dorado. Pero si sos de las blancuchingas, te usás el rosita, ¿sí? A ver, todos los gustos para todas son distintos. Puedes usar los dos. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy de las mujeres valientes que se animan a más en el maquillaje, a disfrutar de cada una, a sentirse bien y mucho mejor, ¿sí? Si vos te ves bien, te vas a sentir bien. Y todos, así a los chiquiles grandes, como te ven, te van a tratar, ¿sí? Así que te van a ver espléndida con el producto que tengas. Opciones, te estoy dando tres. Si no tenés el botero mágico que usás, sombra líquida, que la tenemos, rosa o doradita, ¿sí? Son los dos. Que no se llaman rosa dorada, pero vos se lo pedís así y las chicas vamos a ver. Para no decirte, pink like, twinkle friends, ¿sí? Y después te vas a olvidar. Entonces, rosa dorado, vamos al asador y te vas a acordar. Si no, te la hago más sencilla. Trayón iluminador, mi hijita. Trayón iluminador, ¿viste? El compañero negro, que siempre, hablamos de este que te adelgaza, el negro que te hace esto, el negro que te saca los pómulos, que te corta la papada, este negro maravilloso. Bueno, está acompañado en la rubia, porque detrás de todo buen hombre hay una gran mujer. Esta rubia hace lo mismo. Y encima, ¿viste cómo son estos lápices retráctiles? At play, y son para jugar. Te rayás igual que me hice yo. Te pones igual que me hice yo. Tlingue, 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 tlingue. Y en el huequito del botón. Ahí está. Y después... Me pongo un poquito más. No sé. Repetamos. Muy bien. Estamos. Opciones. Tres. Elegir la que más te gusta, la que tenés adentro del portacosmético, y después seguís completando el portacosmético, y siempre nos falta algo. Siempre queremos más, se nos explota, pero no importa, queremos más cosas. Básico, estos dos. ¿Y te digo algo? Son los más baratos. Estos están baratos, no te puedo explicar. Y un secreto para las consultoras, las clientas VIP, no escuchan este momento, esto tiene más punto, suma punto, que, mirá, pedieron la orden porque suma punto. Y seguro, seguro que alguien lo necesita. Porque esto es segmental, es lo básico. Tenés base, tenés que tener corrector e iluminador. Y este no es cualquier tipo de corrector, este es el corrector que te hace cirugía en vivo, total y absoluta. Muy bien. Esta pareja se va a dormir. Este mágico lo guardo, porque, ¿qué te dije? Que en verano me lo pongo por todos lados. Y allá va como Martín Fierro, Andrea, saludando por la calle así. Le brilla la vida. Porque sí, está así espléndido esto. Y como tenés que tratar, entonces me decís, Martín Fierro, señor. Soy un premio, soy un premio. Disfrutás porque además me van a meter a mí toda dorada. Me meten un mollo y me van a regalar. Y encima soy cara. Regalada soy cara. Qué bárbaro. Estábamos en labios, ¿no es cierto? Muy bien. Porque de todo, de todo, lo que vas a decir con esa trompa perfecta, de todo eso que vas a alargar, es todo lo que está en tu corazón. Porque, ¿qué pasa? Lo que sale del corazón, sí, sale por acá. Por acá. Entonces, ¿cómo vas a tener la boca? ¿Con células muertas? ¿Cómo vas a tener la trompa? Escuchame una cosa. Toda muerta. ¿Morida bien muerta? ¿Que me muero muerta? ¿De las moridas? De las moridas no hablamos más. Porque de las moridas te cuento que la gitana hoy te extrajo un exfoliante que te saca todo. Mirá este poderoso chiquitín. Te lo paso por acá. Se va por allá. Dile adiós. Primer paso. Ya está. Mirá. Silvina Bovino, ella es la culpable de todos estos líos. Ella es. No, no hay otra peor. Porque encima se ríe la cara rota. Mirá. Se ve rojo. ¿Viste qué te dije? Que estaba Mariel por ahí y que dijo que no quiere ser más la mulatona. Pero ojo, porque la mulatona no solamente tenía trompa. La mulatona venía con todo un acoplado. Pero era una escania con caja de sexta. Venía con todo eso. Para acompañar todo eso, ¿qué necesitamos? Si tiene los labios oscuros, el cancelator system. Este señor cancelador te saca. Te saca todo. Te saca las ojeras con color. Te saca esto que te queda coloradito. Porque no sé por qué. Y te deja todo marcado. Te hace, este señor te hace ese triángulo. ¿Te acordás que estuvimos trabajando en otro día de iluminación con este? Ese triángulo. Bueno. Te acompaña el triángulo de la juventud. Vos sabés que la semana que estuvimos viendo, hay una señora que en el triángulo de la juventud se ha pegado un palo en el baño. Eso es interesante. Si tiene una cicatriz onda Harry Potter. Ahí no se pongan. Porque ¿qué va a pasar? Si vos te pones donde tenés cicatrices, y vos te pones donde te he hecho un golpecito, de esos que te dejaron cicatriz, te vamos a recomendar otras cosas para ir alivianando todo eso, un microdermobrasador que te lo va a ir alivianando, te vamos a hacer un super feeling, y todo, todo lo que tenemos para vos, porque todas somos distintas. Todas tenemos una necesidad distinta. Yo estoy hablando genéricamente, pero vos tomá de acuerdo a lo que sos vos. Si yo te digo, ponete acá, y de repente tenés un palo monstruoso, no, no te lo pongas porque te va a sacar más, y todas, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a mirar las cicatrices. Señor, ¿qué le pasó ahí? ¿Es Starface? No, no es lo que pasa. ¿Es Harry Potter? Viene, no sé, viene la saga, viene con la varita, su capa donde está, ¿me puede esconder en la manta esa invisible? No. Todo eso, tratemos de evitarlo. Lo vamos a corregir. ¿Especificaciones específicas de las súper específicas? Esas las ves con tu consultora de belleza, que está recontracapacitada para que vos saques lo mejor de vos. Dijimos labios perfectos. Entonces, con este, si tenés los labios chiquitos, grosos, un nuevo más o menos, pero oscuros, ¿sí? Ah, hoy Silvia de este tenés que aprender. Sí, ¿por qué? Porque ella es un ser especial. Silvia tiene una boquita chiquitita. ¿Pero qué nos pasa? De este lado, Silvia, se va a hacer un dibujo más grande que este, porque todas somos asimétricas. Entonces, este es el flaco que hoy todas vamos a necesitar. Viste que ya vimos al negro, vemos a la rubia, que vemos al coso mágico, que lo podemos suplantar, así que tan mágico, bueno. Bueno, es exclusivo, es exclusivo, pero lo podemos ir suplantando por otras cosas. Si tenés labios chiquitos, este. Si no, tu misma base. ¿Qué vas a hacer? Cuando vos te desparramás la base, yo ahora me voy a poner la CS Cream. Porque como ya me puse todo el resto, ya tengo brillo, ya tengo todo, no necesito ocultar más que mi belleza. Hoy no. Entonces me voy a poner, una crema con color. Esta crema con color, te la vas a poner, tu base, líquida, te la vas a poner los láminos. ¿Sos de usar base líquida? Te cuento que la sensación ahora, al pasarte la base, es otra. Porque tenés los labios, primero exfoliados, y te sentís así. Yo pretendo que te venís, ya te sentís coca. Por otro lado, al humectarte la manteca de carité, no se entiende bien, pero es milenaria, y sigue haciendo, viste, una cosa que, no sé, te manda, te manda manteca. Viste que la perra viene y me chupa, no sé, me quiere, me chupetea la manteca de cacao. Pensás que voy a hacer un poco de manteca en el desayuno, no entiendo bien, pero ya te lo olfatea, un perro te olfatea, y me afinaste el resto. Van a empezar, tenés manteca de carité. ¿Sí? Hola chiquita, ¿tienes manteca de carité en los labios? Claro, tengo manteca de carité, existen. Llame, llame, llame ya, llame ya a su consultora de belleza, encargue su manteca de carité, que es única y exclusiva con el aplicador de uso diario. Todos los días ponete esto, que lo pido mejor y vas a hablar. Por favor, acá estoy, qué células muertas, miren esta boca, de acá sale todo lo que tengo dentro. De esta trompa cantamos, pero sinfónica, de acá te canto en dos, de acá te canto en sí, de acá el sol, sol sostenido, todo, 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 todo va a salir de ahí. Yo ya me, estuve emprolijando todo esto, mirá, ¿ves que acá tengo brillo? Sí. No son bigotes luminosos, es el brillito que yo me puse. Después, me opaqué todo. ¿Por qué me opaqué todo? ¿Qué quiero hacer con esto? Y ahora, primero, antes de arrancar a delinear, vamos a repasar. Punto número uno, exfoliar. Punto número dos, humectar. Punto número tres, pienso, tengo este color de rubor, tengo esta ropa, ¿qué labial me voy a poner ahora? ¡Ay, Dios! Ahí, ya fuiste, porque yo como tengo 120 labiales, o sea, las colecciones todas. Pero mirá, ¿sabés que tengo en este vaso? No, no, yo esto te lo tengo que mostrar, porque vos ya viste como me maquillé el otro día con el gloss, ya viste que tenemos los mates, y te voy a decir después un par de secretos para los mates, para el gloss, para el labial. Pero esperá que te muestro lo que tengo acá. Ah, no, era un micrófono. Hola, hola. seis. 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 De los mejores. Edición limitada. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo tenés ahora, no lo vas a tener nunca más. Chau. Te mando un saludo. Perdiste. Mirame. Los seis colores, los seis colores de estos labiales ultra pigmentación, ultra duración, ultra cedo. Viste que te dije lo de la manteca, es el té. Bueno, a eso lo multiplicás por 114.000 barra 14. Así. Todo eso queda en tus labios. Y vas a ver cómo salís a la vida con estos labiales. Mirá, yo me voy a elegir uno. A ver, no sé cuál. Ayudame a elegir. Porque tengo este que capaz que me combina. Viste. Capaz que me combinan todos. ¿Puedo mezclar colores? Claro. Si yo no me puedo decidir con un color. Y me pongo dos. Si mi destacara da para todo. Y pará, pará, porque si no me decido por dos. Y bueno, señora, se maquilla con tres colores. Si tiene los seis, con esta trompa, pero hasta el delineador entra. Mirame. Este color, yo lo te voy mostrando así me ayudas a elegir. Porque yo me quiero me quise con todo. Pero, ayúdame vos. Mirame. Me voy a... Es un retráctil este. ¿Te conté? No. No te conté. Voy a hacer una rayita. Este efecto polvo. Porque vos viste una vez que yo te mostré un labial y después me mandé el polvo traslúcido arriba, lo que me quedó. Un efecto mate duradero y unos trompos así. Bueno. Este ya lo trae todo. No, no. Te muestro uno. ¿Qué decís? ¿Me combina con lo que tengo? ¿Me va a resaltar los ojos? ¿Me va a levantar porque tengo un rosita palidón en la ropa? Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Mirá este color. ¿Qué me decía Mariel? Uno rojo. Uno rojo. Y sí. Yo creo que uno rojito también puede andar. ¿Por qué no? Este es Will Red. Salvajón. Esto es salvaje. ¿Qué decís? ¿Cómo queda el rojo? Puede ser con rojo también, ¿no? Ah, está difícil. Está difícil la situación. Ya tengo dos colores y me puedo poner los dos. Si yo me pongo el rojo abajo y el otro arriba. Maravilloso. Si me dicen que sí, tengo uno o dos y después me van diciendo. Ahora, si yo me hago la... Pobrecita. No sé me qué hiciste el color. Tiene mucho color. Señora, no sé me qué hiciste con eso. Me pongo uno natural. Mirá. Mirá este ñod. El ñod va para todos los días. Si me pongo, ¿qué me va a pasar? Me pongo un color chiquitito. Y bueno, voy a tener los boquitos así menos pintados. No sé. Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué color elijo? ¿El uno, dos o el tres? No sé. Bueno, continuamos. Uno, dos, tres. Ay, no, no. Yo necesito más color. Mirá lo que es este. Mirá lo que es este. Popping pink. El popping pink. Este me recombina. No me digas que no me combina este. Mirá lo que es este. Número cuatro. ¿Cómo lo ves? Taca, 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 taca. Mirá lo que es esto. Uno, dos, tres. ¿Sabés que me combinan todos? Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Y ahora qué hago? Y no sé. ¿Y si le pongo cool pink? Sí. Re cool. Olvidate. Súper cool. Si te dije que yo me había afinado todo esto, yo me puedo poner el cool pink tranquilamente. El uno. Ah, ella quiere furia. ¿Viste? Que le mete color. Sí, ella es la culpable. Olvidate. Silvina. Hay dos Silvinas hoy en la sala, ¿no? Ay, Dios santo. ¿Este cómo se llama? Punchi fucsia. Puede ser punchi. O sea, me re va a mí. Punchi, 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 punchi. Punchi fucsia. A ver, ¿qué color es fucsia? Es una mezcla de todo esto. Pero, punchi. ¿Puede ser un punchi? ¿Cómo lo ves al punchi? ¿Se ve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y este quién es? ¿A vos te lo sé? Ah, no. ¿Y este nuevo? Ah, mirá este nude, bare nude. Este es para Silvina, que es bare women, por eso. Este bare te tiene que ir. Pero no me diga que no es el mismo que el otro. ¿Por qué están repetidos? ¿Por qué? ¿Yo tengo dos bocas? No. Porque estaba repetido. Ustedes, váyase para allá. Yo te dije, son seis, porque aparecen siete acá. El último lo vamos a borrar. No. No se borra más. Te dije que era en ultra pigmentación. No te podés equivocar cuando es un labial de máxima duración. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no nos sale? Te digo lo que no tenés que hacer. Ah, vos te pensaste que yo me había equivocado. Pero vos no entendés que yo tuve actuación total en la misma. ¿Esta piba está loca? Sí. ¿Qué tenés que hacer? Cuando vos te... No, no, esto lo había no me gustó. Ay, ¿por qué? Esto no me gusta. Te lo tenés que retirar. Punto. No me gustó. Ay, lo tengo repetido. No, no, esto no lo quiero. ¿Sabés qué hacés siempre? ¿Por qué te arrancá la trompa cuando te querés sacar el labial? Vos te... Ya estuvimos viendo que cuando nos poníamos acá en el besoño empezamos a hacer eso. ¿Ema Pergué? ¿Ema Pergué? Me preguntó. Y la mía sorela no sabe responderme. Entonces, cuando vos te retirás de los labios, ¿por qué te arrancás la boca? Si para eso está el expediente para sacar las células muertas. Si vos te sacás o sí, te vas a dejar la boca así, nunca te va a quedar después el siguiente color maravilloso. No, no, todo es un momento de preparación. Entonces, mirá, mezclo con amor, porque es para mí. Si yo no me trato bien, me estoy arrancando, me estoy poniendo, me estoy pasando crema así todas las mañanas. ¿Para qué? Explícame para qué. ¿Para qué te haces daño? ¡Amate, querete! ¡Vivate! ¡Ate, ate! ¡Será de Dios! ¿Qué color elijo entonces? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Decime. Hasta ahora votaron por el 1. No sabemos. A ver qué más. ¿Con cuál? ¿Qué decís? Por el 22. No, esa soy yo. El punche punche, ¿no? Sí, que levante, olvídate. Ah, pueden ser los dos. ¿Por qué? Porque los dos a la final. No, acá no hay ningún ganador. Acá esto, o sea. No, no, no. Si vamos, ganamos todos. Pero, ¿qué va a pasar cuando tenés la trompa pequeña? ¿Qué va a pasar cuando tenés la boca pequeña? Mirá, yo voy a agarrar. Yo lo voy a agarrar. ¿Sí lo encuentro? Ah, ¿dónde lo dejé? Acá. ¿Qué voy a hacer? Abigail, ¿qué me pusiste? Es disléxica la que escribí. Pero Abigail 1. Yo creo que voy a entender igual, porque tengo el traductorado de Perotti. De Perotti, sí. De Perotti System. Mirá, ¿qué voy a hacer? Yo voy a usar los dos colores. ¿Cuál era el punche? Voy a usar... CR4, ¿qué? ¿Cristiano Ronaldo? Cristiano, vamos a utilizar todos los colores. No se preocupen, si quieren, los utilizo todos. Todos. Esto tiene para ser un arcoídeo completo. Me pinto de todos los colores. Son seis colores, más el delineador. Y yo, o sea, ya es too much. Mirá, ¿qué vamos a hacer? La que tiene la boquita pequeña, con este delineador, que, como verás, le tenés que sacar la tapa, además de que es retráctil, ¿qué significa retráctil? Que sale el carayoncito y se vuelve a guardar. Que sale para afuera y vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque si no se rompe. Entonces vos sacás hasta ahí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No gáis de demás, señora. No me gáis de todo. Todo, todo, todo. No quiero estar gastando. Todo rompe, todo rompe. Pero pará. Porque si vos decís, pero yo me quiero delinear muy finito, ¿qué haces? Si esto ya está gastado. Y para colmo, ¿lo sacaste tanto que lo rompiste? No, no, hoy te tengo que retar. Le saco esta pequeña tapa y vas a ver que tiene como un conito. Ahí se ve. Con ese conito giro cual saca puntas mágico también y le ponés la puntita como vos querés. Más finita, más gruesa. No hay excusas. Viste la tapita esta, no la pierdas. En general siempre tenemos que ir con un bajo, no sé lo que, se termina perdiendo. Tiene, saca puntas el mismo delineador de labios. Y ojos también. Mirá. Si yo tengo la boca finita, me voy a delinear arriba del labio. ¿En dónde? En los bigotes prácticamente. O sea, donde tenés el bigotín, ahí. Ponele. Yo me voy a hacer ahora como este sector, como si yo tuviese la boca pequeñita. Y de este sector, como si yo tuviese normalmente la boca más grande. Mirá. A ver. Ahí le ves bien. Me voy a delinear por fuera. ¿Sí? Ahora. ¿Qué me va a pasar a mí? Me va a generar más trompa. ¿Sí? Porque ya la tengo. Si yo lo quiero achicar, me voy a delinear por adentro. O sea, no dejo que la línea del delineador salga de lo que yo tengo marcado como mi labio. La carne de mi labio con la piel viva porque saqué toda célula muerta. Mirá. De este lado me achiqué la boquita. A ver. Ahora veo lo que tengo en la boquita chiquitita. Sí, soy Betty Boop ahora. Y acá me agrandé. ¿Se puede apreciar? Acá me ve de frente donde tengo más elevado del labio para agrandar y acá tengo disminuyendo para achicar. ¿Se nota? Parece que tengo la boca así y me voy a acotar. Bueno. ¿Qué me va a pasar? Si yo tengo la boca simétrica y tengo de este lado más finito no me hago el labio normal. Me voy a hacer un poquito más grueso. ¿Sí? El delineador de labios ¿para qué sirve? para corregir para agrandar pero también es para que no se nos viaje el labial. Vos viste que el labial tiene patitas ¿sabías? Algunas si tienen las comisoritas bien marcaditas tenemos que trabajar sobre eso tenemos que estar trabajando porque todas atacan acá y acá no atacan porque y no podés estar hablando tan tiempo así para esconder que tenés las arruguitas ¿entendés? Porque casi estaríamos así no, no se te van a derretir los mocos si seguís hablando así se te caen porque tienen el espacio necesario para que te caigan entonces vos tenés que sacar boca chiquita no te digo hacerte el poponicoló pero hacerte el delineado te recomiendo hacerte un delineado ¿qué va a pasar? yo me veo acá de costado y digo quedé torcida estoy sospechando de alguien parece porque me quedo más chiquitito acá que acá es raro me quedo como loca ¿sí? bueno ¿qué hacemos? decime si tenés la boca chiquitita pero la parte de arriba chiquitita ¿qué haces? te la agrandás con el delineador por fuera y la parte de abajo fíjate si es muy churrascosa porque es la cabeza que tiene eso sí y eso sí ¿no es cierto? para que vos tengas tus labios perfectos no es que tenés mucho abajo y poco arriba sos vos sos vos así perfecta como Dios te creó y te hizo con ese detalle ¿cómo hacemos para resaltar tu detalle y que vos te sientas cómoda? bueno si tenés tu ojo más arremangado como decía mi abuela que tenía la trompa arremangada yo tenía así un dobladillo y un tonto boca mirá te haces por arriba marcas por arriba ¿cómo me ves? ¿viste que tengo menos boquita ahora? y tengo de este costado más chiquitito visualmente lo vas notando que tengo más carne acá arriba menos carne acá y abajo ojo chiquitito parece que estoy tocando la quena ahora ¿viste que me quedó la boquita así? así ¿no me quedó? bueno ahora me voy con la noche a tocar quena mirá la quiero hacer más finita quiero hacer más finita la boca ¿me ves como se me achicó la boca abajo? que haciendo una obra de arte con tanta trompa te das cuenta ¿no? bueno suponete que hoy mis labios perfectos se han corregido como a mí me gusta lo de arriba lo de abajo lo del costado lo del otro costado no tengo que rayar acordate y vos sabés que esto vos lo dejas como todos los productos tú que tomen y después lo retirás porque se va solito vos solamente cuando te sacás el maquillaje del ojo te dejas la compresita te dejas la compresita suave y después retirás no hace falta dale que te dale pico pala zapito te sacan coca cola con espátula todo para sacarse el maquillaje no haces chiqui chiqui te lo dejas listo ya está bueno viste que apoyé en el labio y salió como tiene pantenol y manteca de carrete tengo una combineta mamá bueno yo ahora como dijimos punch y fucsia y el 1 y el 1 cuál era a todo esto para que no lo leo ah rebel punch y rebel nada me eligieron para mí rebel berry todo con r r con r carrito r con r carril me pongo punch y rebel muy bien mira yo me había puesto el tema de los bigotes brillosos te acordás ahora con esto me lo saqué tengo que retocar vamos de nuevo me pongo corrector en todo el labio porque tengo los labios oscuros ah no no era así tengo los labios claros me pongo base listo me pongo base y después de ahí empiezo con el delineado a corregir listo Andrea quedó con su tono morticio me suelto el pelo Amabel me planchás y ya estoy ya estoy morticia con los labios mirá ¿qué me faltó? me faltó mi gota mágica la gota mágica la vamos a poner acá para darle más brillo a los labios ¿qué va a pasar? va a resultar con la misma sensación que yo tenía con la manteca de carité esa es la sensación con este brillo que vamos a tener pero visual ¿por qué? porque yo con la manteca de carité me siento tengo los labios comprometados tengo los labios sin las muertas pero la gente ¿lo está viendo? no entonces con esto le vamos a dar esa sensación y con todo el resto van a decir que ser o las muertas tiene tremenda trompa esta señora sí bueno muy bien me voy a delinear me voy a delinear acórdate si tenés que no se te canaletee el labial agarrá esto porque si no va tomando ramificaciones el labial va a saber mucha gente que el labial se le va corriendo ¿qué hace? primero se pone esto es lo posible que se ponga polvo polvo en la boca el translúcido previamente ¿sí? siempre después del exfoliante después del humectante polvo y después te delineas dos labios de la manera que vos quieras marcar yo ahora me voy a hacer una super boca para que veas muchos colores así que la voy a agrandar más de lo normal yo estoy trabajando con este color rojo para que los veas ¿sí? si vos te vas a poner por ejemplo el nude no te vas a poner el rojo ¿por qué? porque el delineador no tiene que ser más oscuro que el labial ya no se usa más antes te acordás que había una moda que te ponías el negro y después un color un rosita perlado y quedabas pero bueno eso ya pasó si te seguís maquillando de esa manera es que todavía estamos viviendo de esa época y el 2020 tiene una cosa especial que ningún otro año tuvo que hoy en cuarentena hoy en casa nos estamos aprendiendo a mimar eso en aquella época no pasaba así que el color tiene que ser del mismo tono que el labial por eso habíamos dicho nos exfoliamos nos sometamos y lo tercero que hacemos elegimos el color bueno si vos no elegiste el color no vas a saber con qué delineador te vas a tener que hacer todo tu tatuaje ¿sí? así que es importante primero saber qué color para saber qué color es combinamos con ropa combinamos con maquillaje ¿sí? y otro tema bien bien a tener en cuenta es si vos te vas a resaltar los ojos y te vas a hacer un súper maquillaje en los ojos entonces apagamos los labios ¿sí? o sea vas a hacer todo esto te vas a exfoliar te vas a someter vas a elegir el color pero cuando a la hora de elegir el color tiene que ser súper apagado un tono bien pero bien natural ¿por qué? porque ya estamos resaltando la mirada en el maquillaje vamos a resaltar siempre algo ¿qué me pasó a mí? hoy estuve resaltando casi todo pero con un tono bien bien tenue aunque le pose mucho glow mucho brillo ¿sí? pero todo eso es una sensación óptica ¿por qué? vos vas a ver que yo tengo no tengo rubor puesto pero vas a ver que tengo bien delimitado qué es el pómulo y qué es la iluminación vas a ver que tengo bien delimitado dónde yo quise contornear mi cara el contorno de labios es importantísimo al igual que toda la cara cuando nosotros contorneamos ceja cuando nosotros contorneamos o delineamos ojos siempre tenemos que ir enfocándonos en en toda la masa que sea un color tenue y después le damos el punchifuxia a un solo lugar ¿sí? no en todos lados ¿por qué? porque si vos te pones el punchifuxia y después te mandas furiosamente como dos cachetazos de témpera prácticamente rubor y te pone el bicho fum 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 calmate o especificamos una o la otra o la otra todos juntos no porque ahí es donde decimos ah señora quiere participar de un curso de maquillaje estamos dando un taller gratuito para todas las clientas de Mary Kay si usted quiere comunicarse con su consultora de belleza dice que no 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 ahí es donde decís esta señora necesita hacer asesoramiento ya viste que está pasando que así como decíamos del delineador negro muchas quedaron en lo que decías con el delineador azul ¿por qué? porque hace años que lo vienen utilizando ¿cómo hacemos para que eso se vaya modificando? si la señora siempre se delinea azul ¿qué se va a poner? ¿violeta en los labios? ¿qué color se pone? si ya es su estilo y así se siente cómoda y preciosa tratemos de buscarle un color en los labios buscate un color que te combine no que te mamarrachee todo ¿sí? algo que te pueda hacer sentir esos labios perfectos sin dejar de maquillarte como lo hiciste siempre no queremos cambiar el maquillaje de nadie aunque las mudas siempre van pasando y vamos cambiando vamos modificando pero tus labios desde que naciste hasta el último día van a ser siempre los mismos ¿cómo hacemos para que queden perfectos? ¿cómo te dije? 1, 2, 3 y acá nos quedamos yo lo paqué todo ¿viste? me puse el corrector lo paqué todo para que se note bien donde lo quiero marcar ¿estoy conforme? no le voy a dar más furia que es punchy y es el rebel así que le voy a sacar ahí donde yo me marqué es mi boca ¿eh? esa es mi boca normal ¿sí? ahora si yo le quiero dar más lo voy a remarcar más para afuera ¿viste que hay gente que tiene arriba todo más gordito y no tiene tan separado esto ¿no es cierto? te lo dibujas no lo tenés lo querés te lo dibujas te haces triqui triqui te lo dibujas ¿sabés que voy a hacer ahora con el mismo delineador? después que yo ya hice toda la magia de que quede grande la trampa te exagero bien 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 para abajo bien bien para abajo yo voy a hacer unas rayitas porque ahora quiero dar la sensación de que tengo la boca así que me puse colágeno ya le hicimos la cirugía ahora nos ponemos botox y colágeno mirá mirá la boca la vez inferior rayitas eh cuatro rayitas cinco ahí está mirá la trampa operada operada total ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con la de arriba? yo quiero tener mucha boca ahora mirá ¿qué le voy a hacer? le voy a hacer unas rayitas si vos haces eso así casi casi que se te marcan todas ¿qué me da la sensación cuando yo uso el delineador? que le voy a agrandar y con esas rayas van a tener más profundidad ¿te acordás que te dije que todo lo oscuro te da esa sensación de profundidad de que se aleja se aleja se aleja y todo lo blanco eso que se agrande se te acerca bueno entonces si yo me hago una rayita para alejar estos sectores después voy a jugar con los colores claros para agrandar esos sectores y ahí es donde tengo yo la tromba que se me viene o que se me va si yo me pongo muy oscuro todo esto delineado se me va a ir a la si yo me pongo más colores claros y me voy para adelante ¿qué color me pongo? rebel 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 arriba o abajo arriba me pongo el que dijo Silvina fue la única que votó después no vi si votaron yo por ahí me puse a chusmear y no y no vi me matillo me recombina acordate que al 4 ¿cuál era el 4? 1, 2, 3, 4 ah el otro bueno dale varias ya mi río también me dijo el 4 claro el popping pink todo con P si tenemos el primero que tiene mucha R bueno el 4 tiene mucha P entonces tenemos rebel rebel barri arrabal que tango hay que cantar ese no 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 a ver ese de cacho castaña pero lo escuchaba yo ¿cuándo? en algún momento acordate que si vos te vas a poner un delineador que no tiene nada que ver con el labial no te va a quedar bien puede ser mi caso entonces agarro y lo pinto arriba porque yo te dije me voy a pintar rojo para que veas como lo voy haciendo y claro ahora me encuentro con este que botaste Silvina Bobino que de repente el berri rápidamente me quedaría mal entonces me lo pinto arriba ya está listo lo tapo no lo borro porque si no tengo que hacer nuevo toda la cuestión y no nos vamos más y mirá la hora que es 7 y cuarto y nosotros acá todavía jugando con el labial será de Dios ¿y qué vamos a comer hoy? te empiezan a preguntar y son las 7 y cuarto ¿por qué quieren comer tan temprano? muy bien ¿viste que me había hecho las gallitas? las vuelvo a marcar me vuelvo a delinear ¿por qué? con este podés suplantar el delineador ¡ay! pero este también suplantás el polvo traslúcido no, no al final este crayón de edición limitada te suplanta otras cosas todo por el mismo precio este escuchame también es retráctil se pone se guarda se saca se pone chao cómpratelo berri mirá te digo que no me combina ¿eh? como tengo solo iluminado acá está bien estamos en la temática de solo resalto los labios pero si estoy dibujando cada vez más arriba para que veas qué cocho de trompa que me dio acordate que te hiciste rayas entonces no te pintes todo que te quede todo acá porque cuando hablás te quedas y no viste se te ven las carnes cuando se te ven las carnes no queda bien te pintás adentro tratá de hacer esto cuando tengo que yo ¿me pinté todo? sí y chequeate los dientes porque es típica cuando besás a hacer así te le diste el diente te lo diste te lo diste después salís ¡ay sí! ya está en esta y todo el diente rojo anda de nuevo anda más que se hace el favor haga el curso señora no ¿por qué salíamos con los dientes siempre pintados? sí salí ¿sabés por qué salís con el diente pintado? porque te das te das te das te das y te das más de dos capas ya está no es necesario porque si no después vas a tener que agarrar un papelito y morder un poquito ¿sí? para sacarte el excedente porque encima que se te cadena con las camisoritas se te cadena por acá y tenés todo el diente aquí ya ahora todo eso es lo que no tendrías que hacer entonces no exageres con las capas ¿sí? no exageres con los colores en todo ya estoy moviendo presentemos los labios y te quedan perfectos bueno a ver en este sector este tenés de donarte siempre viste que tenemos esa manía de que terminamos y lo mandamos no sé cómo decirte que no no sé cómo explicarte que eso no se hace ¿por qué? porque vos tuviste 32 minutos haciéndote el dibujito ay quiero más arriba ay que me marco para dar volumen que me hago rayita 1, 2, 3, 14 que me ponga que me ponga brillas y después deciste y toda la visión que le quisiste dar con el labial se esfumó se evaporó no va no va que hagas eso no sé cómo explicarte que no lo hagas viste que se me va la paloma se escapa no sé cómo siempre por favor cuando te pongas labial no hagas no hace falta te juro que no hace falta mirá este es el berry y acá tengo el punchi me lo voy a poner abajo ah sí escúchame ¿por qué usar uno? sí todavía no me decidí mirá que me quede trompa abajo me lo voy a hacer así y un gordito que quede regordete en vez de decir con el con eso te canta ¿túes señoras? oh qué boquita mamá con eso toma la sopa sí señora con las cucharas soperas no directamente el cucharón sí esto toma el pico no no podía porque se con trompa tiene que tener un jarrón mirá qué lindo que es este ah me queda re lindo acuérdate lo que te dije a las carnecitas mirá me invito a las carnecitas y no le doy con el crasón y le doy con el crasón con el crasón con el crasón no se dé señora tanto hasta ahí tengo dos colores ¿vos te diste cuenta que yo tengo dos colores? ¿te diste cuenta? me queda re lindo sí ah pero querías a Cristiano Ronaldo también sí el crasón número 4 el crasón número 4 1 2 3 4 se llama popping y este no era ¿cuál era el 4? acá está ¿cuál era el 4? el punchy cualquier cosa más es decir punchy era con P como yo tengo abajo uno que es más fucsia pues se llama fucsia como tengo arriba uno que es es más aciruelado se llama berri ¿qué hago? entre los fucsia y los ciruelas lo guienda lo vino tinto ah tengo un número 3 tengo un número 3 que me lo había pedido como número 4 y se llama punchy fucsia ¿viste las rayitas que yo te dije que lo oscuro te da profundidad? bueno en esos huequitos le vamos a dar luminosidad mira a ese número 4 lo vamos a usar para completar este labial lo que te pido por favor yo no pongo el costado porque tengo el espejo acá al lado si no si te miro acá ahora me voy a pintar un ojo lo que te pido por favor es que si te vas a hacer brillitos no te pongas tanto yo tengo acá un color mate en la totalidad si vos le querés agregar gloss lo podés hacer si le querés agregar polvo lo podés hacer pero ya viene este labial ya viene con todo eso así que no te va a hacer falta si es más también te suple lo que es el delineador porque con el mismo labial vos podés delinearte y después hacerte todas esas rayitas y que nos va a pasar como en todos los pigmentos decís bueno canto el feliz cumpleaños te canto una canción cuento hasta 140 espero que se pigmente en mi labio un poquitito ¿por qué? porque yo ya lo que había hecho era una primer capa para bloquear los colores y que realmente sea este color porque siempre nos pasa de que nosotros elegimos el color y nos hacemos esto y vos vas a ver que el color de mi antebrazo nada tiene que ver con el color y no se asemeja pero ni por asomo al color que yo tengo en los labios entonces cuando nosotros queremos saber qué labial nos va a gustar de acuerdo al color lo vamos a probar en la yema de los dedos ¿por qué? porque si vos ves cómo me queda a mí en la yema de los dedos no se parece ni un poco a lo que yo tengo en el antebrazo ¿sí? entonces si yo quiero que se parezca al antebrazo tengo que bloquear el color completo entonces ahí sí utilizo el corrector ahora si yo no quiero que me quede como en el antebrazo y quiero mi color normal listo no me pongo nada me exfolio me aumento y trato de probar siempre en la yema del dedo que es el color más parecido a lo que a mí me va a quedar después puesto ¿sí? porque nos pasa siempre ah pero no es el color sí porque vos agarraste y te rayaste acá y después no es el color siempre hacemos lo mismo ay a ver este labial ay sí me encanta este tra lo rayás sí quiero este quiero este quiero este y ese es el color que vos elegiste pero no es el color que te va a quedar puesto en el labio ¿sí? entonces cada vez que probamos probamos en la yema de los dedos que es el color más parecido y ahí recién elegimos así que acuérdate lo siguiente primero exfoliás chau células muertas humectás que la manteca de caritea da su trabajo así vos no te estás rasqueteando la boca y vas a tener un labio vivo con brillo con con vida porque ya te sacaste todo lo muerto ¿sí? ¿qué va a pasar después? elegís el color elegís el color de acuerdo a tu look a tu ropa a tu maquillaje o a tu gusto elegís eso así que vos viste claro porque todo porque porque yo no estoy mezclando los colores entonces si los labios no estoy mezclando los colores en el maquillaje cualquier color que te pongas y mira que acá tengo un montón si tenés este maquillaje que es totalmente neutro siempre va a atacar al labio ¿sí? y vos después te haces la boquita como vos querés ¿querés como una geisha? chau te mandaste bien y te pintás yo publico en la foto que me hice un corazoncito y me hice la geisha así ¿por qué? porque menos lab taca 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 y más amor que decía hoy tenemos labios perfectos porque de lo que va a salir de tus labios es lo que vos tenés atesorado en tu corazón por eso yo me hice ese corazoncito porque de mis labios quiero que salga todo eso que es amor que es amor que es amor por lo que hago es disfrutar es compartir y es dar porque que decimos siempre que lo bueno se comparte por eso es que queremos mimarte con esta clínica de labios en donde espero que algo 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 hayas atesorado vos para decir yo voy a probar de hacerme eso de dibujarme más para acá de achicarme más para allá yo creo que mis labios me quedan un poquito más torcidos sé que no tengo que hacer pues socorrerme y arrancarme porque te estás arrancando la piel por favor cuídate la piel de todo el cuerpo la línea tan guay te cuento así como ves radiante son mis 102 años ah no tengo 42 me faltan me faltan todo y un paro más bueno pero ya está ¿entendés? ya 42 ya estoy pasando para la repair estoy arañando ahí sigo usando esta lo gasto no lo gasto ¿qué hago? ¿qué hago Rebeca? ¿qué hago? entonces ¿qué hago? bueno disfruto de estos labios hoy y te digo besame la boca con tu labio ah no no era para cantar esto ¿qué hacemos? les dejo un beso grande mirá así con todos estos colores le puse rebel le puse berry vos viste todo en el ron 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 bueno todos para todos los días usate el nude y salís a la vida no te hace falta más que eso protector solar cuídate siempre 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 porque si no te cuidas la piel ahora ¿cuándo lo vas a hacer? explícamelo te dejo un beso con mucho color seguramente nos vamos a estar viendo esto queda grabado no por mucho tiempo solamente hasta que vos aprendas a disfrutar de tus labios perfectos Corio un beso para vos también te amo mi princesa morocha ¿cuándo lo vas a hacer? hola